Toma esto antes de dormir para bajar de peso Seguro que llevas tiempo pensando cómo puedes bajar de peso rápidamente sin tener que hacer un montón de ejercicios todos los días pues aunque parezca imposible hay un sistema de quemar grasa y bajar de peso fácil y rápidamente Se trata simplemente de una bebida para perder peso que tienes que tomar antes de ir a acostarte El secreto para bajar de peso Sabemos que es muy fácil que la grasa se acumule en el vientre y bastante difícil deshacerse de ella No te preocupes porque a partir de ahora un solo vaso de esta eficaz bebida te ayudará a disminuir la grasa del cuerpo muy especialmente la que se acumula en el vientre En poco tiempo verás excelentes resultados, eso sí, siempre que la tomes de forma regular La bebida que te hará perder peso en poco tiempo mientras duermes está compuesta de unos pocos ingredientes y que podrás encontrar fácilmente en cualquier supermercado o tienda de comestibles Toma lápiz y papel y apunta Ingredientes Un limón Un pepino Una cucharada de jengibre rallado Un manojo de cilantro o perejil Una cucharada de jugo de aloe vera Medio vaso de agua Preparación Únicamente tienes que añadir todos los ingredientes en una licuadora Mezcla bien y tómate el vaso de este zumo antes de acostarte ¿Cómo actúa esta bebida para perder peso? Muy sencillo Cuando nos quedamos dormidos el metabolismo empieza a funcionar mucho más despacio que cuando estamos despiertos Lo que hace de especial a esta bebida es que incrementa de forma considerable el metabolismo quemando calorías mientras estás durmiendo Así de fácil Solamente tienes que beber todas las noches un vaso de este zumo antes de irte a la cama Y si encima por la mañana dedicas media hora a realizar algunos ejercicios de cardio En apenas unos días conseguirás reducir notablemente tus niveles de grasa sobre todo en el vientre Propiedades de estos ingredientes que te ayudan a adelgazar El limón se encarga de eliminar las toxinas que se acumulan en el organismo Al beber zumo de limón conseguirás deshacerte más rápidamente de la grasa del vientre Te ayudará a sentirte mucho mejor Ya que sentirás como tu cuerpo se va depurando mientras eliminas gran cantidad de impurezas Y encima es rico en vitamina C y muy refrescante Los pepinos son sin duda uno de los alimentos más poderosos para perder la grasa del estómago Solamente contiene 45 calorías Su alto contenido en agua y en fibra lo convierte en un ingrediente clave a la hora de quitarnos esos kilos que nos sobran Por otra parte le dan un sabor muy agradable a esta bebida El jengibre colabora en incrementar el metabolismo Por lo tanto es un potente quema grasa Además es muy rico en fibra lo que ayuda a prevenir el estreñimiento Si quieres tener la barriga plana no debes olvidarte de incluirlo regularmente en tus comidas Tanto el perejil como el cilantro son muy bajos en calorías Y contienen abundantes vitaminas, minerales y antioxidantes Que actúan evitando la retención de líquidos Lo que nos va a ayudar a eliminar la grasa que nos sobra El jugo de aloe vera es considerado por los especialistas un remedio altamente eficaz para perder peso Su alto contenido en antioxidantes ayuda a combatir los radicales libres en el organismo Que son los que causan la hinchazón del cuerpo y el prematuro envejecimiento También estimula el metabolismo y reduce en gran medida el índice de masa corporal Si quieres perder peso y deshacerte de una vez por todas de la grasa que te sobra en el vientre Tómate un vaso de esta saludable bebida y perderás peso antes de acostarte No solamente te levantarás más ligero sino con mejor humor y mucha más energía Espero que este maravilloso consejo te sea de utilidad Recuerda dejar tus comentarios y darle me gusta